Señoras, señor, te saluda el Dr. David Musi, médico dietólogo. Hablamos en este nuevo segmento, aquí en este video, acerca de los alimentos que tenemos que evitar cuando estamos con el diagnóstico de diabetes. Punto uno, tenemos que entender que el gran enemigo en la diabetes, evidentemente, es el azúcar, porque el cuerpo ya cuando estamos con diabetes no tiene la capacidad de controlar el uso adecuado del azúcar. Entonces vamos a entender que el azúcar no es solamente el azúcar de mesa. El azúcar está metido, oculto, escondido en muchos alimentos. Entre ellos y no se esconde mucho dentro de los dulces. Pero lo peor de todo es que está combinado con la grasa. Llamamos a esto carbograsa, que realmente es el enemigo real de la diabetes, la carbograsa, porque es una grasa sucia, refinada, el azúcar. Esa combinación oculta en estas cosas que, dicho sea de paso, son una delicia, no estamos negando eso. Vamos a encontrar que esto sí me va a producir picos de azúcar. Bien, esto me va a disparar el azúcar, mi cuerpo que no puedo utilizar, y por la tarde voy a estar como apagado, porque hago picos, después me baja, después me sube, me baja. Evito la carbograsa, evito los dulces, sobre todo este tipo. Segundo pilar, vamos a encontrar la gaseosa y una pregunta muy común es, ¿puedo ir directo a la gaseosa sin azúcar, a los productos cero, a los que son light, a los que no contienen y están en su reemplazo con edulcorantes? Y la verdad, yo no digo que no, pero digo no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque hay estudios que también demuestran que el aspartame, la azucralosa, también tienen la posibilidad de aumentarte los niveles de azúcar en sangre. Entonces uno dice, dejo el azúcar, me voy al edulcorante, pero el edulcorante te cuento que también produce pequeños latigazos de insulina o aumentos de los niveles de azúcar. Lo ideal sería irnos al jugo de fruta, pero el jugo de fruta sin colar, con la fibra entera. Bien, entonces vamos a hablar un poquitito de la fruta y preguntan siempre lo de la fruta y digo no es lo mismo la fruta entera que en forma de jugo. La fruta entera es aprovechada en su máxima expresión porque contiene fibra. ¿Y qué función cumple la fibra? Retrasar el azúcar que tiene esa fruta. O sea que si yo le saco la fibra, el azúcar de la fruta se absorbe de golpe, hace picos de azúcar en sangre y me termina perjudicando. Pero si voy a consumir la fruta entera, gracias a su fibra, estoy retrasando la absorción del azúcar. No tengo picos de azúcar y eso me beneficia. Entonces, consumamos frutas, pero en su estado entero y aquellas frutas con gran aporte de fibra. Evitemos los dulces, caminemos, sudemos, tratemos con la alimentación y el estilo de vida saludable sin soltar la medicación porque forma parte de una herramienta necesaria para el tratamiento de la diabetes. No te olvides que bajar de peso también corresponde a este mundo y a este estilo de vida de tratamiento de la diabetes. Haceme caso, pon en práctica y empieza a regular tus niveles de azúcar en sangre.